¿Qué es el piloto de Aguas de Valencia? En el barrio comprendido entre la avenida Blasco Ibáñez y la calle Bachiller. Los resultados que se están obteniendo son muy satisfactorios, tanto para Aguas de Valencia como para nosotros, y creemos que tanto el fabricante con Tidra como la tecnología SIGFOS, a través de un operador global como Excel Next Telecom, es un servicio a disposición de tanto de Aguas de Valencia como de cualquier otro operador de agua en España.